Música Yo no sé cómo lo ves tú Tica, pero para mí la idea fundamental de cuando hacemos la apuesta por descentrar a los mercados y decimos lo de poner la sostenibilidad de la vida en el centro, como que de las implicaciones más fuertes es la visualización o el nombrar el conflicto capital vida que decimos, o sea la idea de que vivimos en un sistema biocida que ataca la vida del planeta y la vida colectiva y al mismo tiempo visibilizar como la cara oculta lo de dónde se está sosteniendo la vida, quiénes la sostienen y desde ahí para mí sería una implicación fundamental por un lado que el feminismo o es anticapitalista o no es feminismo, o sea porque precisamente el heteropatriarcado está jugando un rol fundamental en contener ese conflicto, por otro lado la fuerza que da el feminismo lo de es que si nosotras no se mueve el mundo y vamos a dejar de mover este mundo que no queremos para intentar construir otro y luego por otro lado al revés, que no hay anticapitalismo sin feminismo porque no puedes sacar a la luz ese conflicto y la manera en que se contiene. Es como también desde que es necesario para que la vida sea posible en esa sociedad organizamos las luchas y los procesos colectivos porque como entonces poner la vida en el centro y visibilizar todo que es el conflicto capital vida nos hace mirar la lucha política de otro lugar también y ahí yo creo que en nuestra experiencia ya eso significa tanto ver por dónde construimos la crítica y las resistencias pero también como ahí en los procesos de lucha vamos construyendo las salidas. En nuestra experiencia miramos la diversidad enfrentando las desigualdades y construir la unidad desde la diversidad pero no así como un eslogan sino desde lo concreto entonces qué significa eso eso significa que bueno hay luchas que protagonizan los indígenas pero que la gente tiene que estar junto los sindicatos tienen que estar junto ahí hay luchas que protagonizan los sindicatos y ahí bueno todo el mundo tiene que estar junto entonces cómo pensamos en valorizar la diversidad de los sujetos políticos no sólo una cosa individual y aportando en construcción de luchas para mí una clave sería justo distinguir diversidad de desigualdad entonces vivimos en una cosa escandalosa que convierte muchas diversidades en desigualdades pero hay otros elementos de la desigualdad que es que son inherentes al sistema y que son pura y dura desigualdad yo creo que el mayor riesgo es como eso de la fragmentación y caer un poco en lo que para el neoliberalismo funciona que es eso de los individuos atomizados cada uno con su particularidad y todo eso y eso no nos ayuda a dinamitar el iceberg a cambiar el mundo a cambiar el mundo y acabar con el capitalismo para mí la cuestión sería reconocer que la vida es diversa no imponer modos de vida únicos y asegurar que la diversidad se puede expresar sin convertirse en un vector de desigualdad entonces que no es lo mismo si hablamos de diversidad que de desigualdad y que lo que queremos enfrentar no es la diversidad sino combatir las desigualdades para dar cabida a diversidades pero en colectivo como decías tú no la diversidad individualizada de es que yo soy lo que quiera ser en el marco de un modelo neoliberal que me promete que puedo ser cualquier cosa que quiera cuando luego además es mentira o sea porque el ejercicio de la diversidad en el marco del capitalismo es un ejercicio de privilegio porque hay diversidades que son las que se convierten en las únicas válidas entonces no sé desde ahí también me parece fundamental la idea de como de entender cuáles son hablando no de diversidad sino de desigualdad entender cuáles son los problemas comunes porque tenemos un problema común en este sistema ese conflicto nos trasnudecimos con el capital pero tenemos margen para el ejercicio del privilegio en ese sistema también y ahí aparecen las desigualdades entonces entender los problemas comunes pero afrontar también las desigualdades y hacerlo como decías tú en como en procesos no en abstracto sino en luchas concretas aquí por ejemplo tú no se nombradas el tema de sindicatos o de lucha indígena yo aquí diría que una clave por ejemplo es el tema del empleo de hogar cuando hablas en concreto de empleo de hogar te enfrentas al problema colectivo de un sistema que menosprecia los cuidados pero te enfrentas también a las desigualdades en la distribución de los cuidados donde hay ausencias los tíos las empresas el estado y desigualdades entre las mujeres entonces venga hablemos de esto que hacemos con el empleo de hogar y ahí es donde aparece el problema de cómo construir ese sujeto político común y cómo construir reivindicaciones compartidas reconociendo las desigualdades abordándolas y si no hay antes de su juicio y me vio en carlos para ni éstos hoy se testó estamos como en un momento donde la apuesta política está territorializándose y arraigándose mucho en los territorios concretos y yo en un conversando con compañeras de había ya la con cómo se había enfrentado el tema de tratados comerciales que son como lo más global sí que salía la idea de que los feminismos han estado en un momento dado con una óptica mucho más de lucha global y que ahora están más centradas desde la SOF también lo decíais, centrados en el territorio pues yo creo que haya habido un cambio por un lado diría que la apuesta política tiene que estar arraigada en el territorio para mí al menos como hay tres motivos uno, por sostenibilidad ecológica, porque tenemos que hacer una apuesta hacia modelos socioeconómicos más pequeñitos más centrados, más autocontenidos, sostenibles en el territorio por otro lado, por soberanía porque la única forma de intentar construir modos de democracia más real es en lo pequeño y luego por una cuestión también de como de construcción de comunidad la única manera de sentirte responsable de lo que haces es que lo que hagas tenga unas consecuencias cercanas porque si yo soy una partecita de una maquinaria muy amplia, muy global, muy compleja donde que yo consuma aquí no sé qué, en la otra punta del mundo implica no sé qué para otras mujeres tengo que hacer como un ejercicio casi de imaginación que dificulta el que me haga responsable de mi saco pero a la vez cuando estamos en el territorio y ahí, bueno, allá es como eso porque como estamos en el capitalismo globalizados estás ahí, tú estás haciendo una cosa en el territorio, un proceso de construcción, fortalecimiento de las mujeres de construcción de agroecología y todo eso y bueno, ahí viene el agronegocio, viene la pulverización aérea o viene la economía verde entonces cuando tú estás en el territorio y nuestra experiencia necesariamente tiene que conectar con una cosa más allá que es la lucha entre los capitalistas porque el tema es que las corporaciones transnacionales van a los territorios y ahí para enfrentar a las corporaciones al avance del capital sobre los territorios hay que conectar no se puede quedar como en una isla ahí construyendo la cosa entonces yo creo que ese movimiento es una cosa permanente Sí, y además para articular la lucha local aquí también tienes que ser consciente no solo de las implicaciones que tiene lo que sucede aquí, aquí sino lo que sucede aquí en otros lugares o sea, que esos agronegocios están alimentando también que estamos comiendo lo que producen esos agronegocios entonces, sí, o sea, como que esa perspectiva global no se puede perder nunca creo que cuanto menos personalizado esté el feminismo o sea, que no es que cada una de las feministas tengamos que estar en la lucha territorial y en la global y en la global entonces cuanto menos personalizado esté y más seamos como un movimiento amplio y colectivo donde nadie sea imprescindible pero el conjunto sí lo sea ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!